En la Ciudad de México, policías escoltarán a personas que retiren dinero de cajeros o bancos en la Benito Juárez. El alcalde, Santiago Taboada, detalló que los cuentavientes que así lo soliciten podrán ser escoltados hasta sus coches o abordar una patrulla en caso de ir a pie. En el operativo blindaje navideño, 30 agentes cubrirán tres turnos para la seguridad de todas las personas. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.